Hola, buen día En el conociendo a los chachos de hoy Les traemos a Pastor Pepo Sastre Aguerrido jugador de balón pie Actor de cortometraje Un cantante y froman de manual Lleva a Rockstar en sangre Lord del territorio entre las eras y libertador Conocido como La Isla Aunque reniega la comparación Él lo puede evitar comportarse como el cháger de Recoleta Millonario hasta la tumba Fanático de burrito Y con el jujeño Comparte dos pasiones Pero lo que más disfruta Pepo Es prenderse un blado Y salir a andar emotito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!